Llegué porque mi mujer empezó a llevar las ciudades escolares de varios colegios aquí en el municipio y como yo estaba trabajando en el jacaranda y jacaranda tiene tanta tradición de teatro de hecho ha participado en infinidades en casi todas las muestras de teatro que se celebra aquí en Belalmadena cada año entonces estábamos concienciados de que era muy importante de darle a los niños ese taller entonces desde el primer año que es que se empezaron a dar las actividades transescolares en el jacaranda el marina la penia de la leala pues no lo dudamos tenemos que poner el teatro sí o sí porque eso a los niños les enriquece una barbaridad bueno yo he presentado dos obras una fue casi al principio de cuando empecé a trabajar allí en el jacaranda que era sobre la historia de Belalmadena que yo hacía de cabrero y esa pues fue la primera que hice y además era tan bonita porque contaba la historia de Belalmadena a través de los años pues me he quedado con esa aunque después hice también cuando celebró creo que fue el quinto centenario del quijote hice también del quijote y estuvo también muy bien pero me quedo con la primera la historia de Belalmadena el teatro es que aporta mucho porque te inhibe te hace sentirte una satisfacción muy grande cuando tú estás en lo alto del escenario y estás representando una obra teatro es una satisfacción muy grande además pierde la timidez que siempre uno tiene en cara el poder hablar en público de una manera más suelta entonces pues enriquece mucho en todos los aspectos a mí la verdad que me ha servido de mucho y de la muestra en particular es que yo creo que es muy interesante lo que hace en ese pueblo es que es maravilloso que participen niños de tres años personas mayores de 70 años y que todos compartamos lo mismo y vivamos una misma experiencia y estemos todos no sé viviendo una magia porque el teatro es magia hay muchas horas de teatro yo de las que he visto aquí en Belalmadena la verdad que la que que no se representó aquí fue en el auditorio la que representó el colegio mariana pineda el rey león pues la verdad que me gustó una barbaridad porque por todos los decorados que tenía el vestuario que hicieron la puesta en escena la verdad que y el sitio que también era un escenario que da que da mucho pues me gustó una barbaridad pues mira no sé si es para la vida o es una como una con mantra o una situación general pero el hecho de que se diga que la palabra le da a las a la mente eso y es verdad tú tú con tu palabra puedes darle a la mente o una una trascendencia de que te imaginas puede imaginar cualquier lugar entonces te transporta donde tú quieras entonces esas son las alas que te hacen de ir a donde tú quieras con la palabra bueno mi mayor deseo es que esto se siga potenciando que la muestra de teatro no decaiga porque como he dicho antes aquí participan de personas niños mayores de todas las edades y esto es una fiesta entonces la fiesta cultural tan importante que tenemos que enviar madera pues no se debe perder y yo creo que hay que seguir apostando fuertemente porque se siga haciendo cada año y sobre todo de manera presencial que lo más importante que lo vivamos cara a cara porque el teatro que te da una satisfacción que viviendo la cara a cara es como se disfruta realmente teatro que tienes que estar haciendo este video. arriesg.com y 3 9 19 Gracias por ver el video.